El equipo de Tiburones Rojos de Veracruz anunció el traspaso del portero peruano Pedro Galese al conjunto de la Alianza Lima, club al que llegará en calidad de préstamo por un año. Galese defendió el arco del equipo escualo durante cuatro torneos cortos, cumplió con buenas actuaciones y disputó la Copa del Mundo Rusia 2018 donde fue titular. Se prevé que este fin de semana reporte con el Alianza para cumplir con los exámenes médicos correspondientes. ¡Gracias!